¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Drip Pop y bienvenidos otra vez al especial navideño Si amigos, el día de hoy es un miércoles Y el día de hoy les tengo un miércoles de mini tutorial Si amiguitos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso dulcero o bolo Que nos podemos llenar de lo que nosotros queramos Y es ideal para los intercambios, para los regalos de navidad Entonces, si se está quebrando la cabeza y no sabes qué será esta navidad Pues esta es la solución Porque en verdad es una idea súper económica que solo vamos a ocupar hace tanto Entonces, ve a tu papelería y consiga ese trato Y tráete todo el montón de foamy y diamantado que tengas Ahí de los retajos porque lo vamos a ocupar Entonces, si no se quieren ver cómo hicimos este abuelito Cómo le echamos el chocolate, cómo lo rojamos Pues sigue viendo este video Bueno amigos, ahora sí comencemos con este fácil dulcero Y para eso, los materiales que vamos a ocupar el día de hoy Vamos a ocupar toda esa retasera de foamy y diamantado que tengamos por ahí O igual piedrita, lo que ustedes tengan para decorar su pinito Pero en esta ocasión yo tengo aquí la pedacera que tengo de foamy y diamantado Y también para rellenar nuestro bolo vamos a ocupar dulces Ahora sí que los dulces que ustedes quieran, los dulces que ustedes tengan Y también vamos a ocupar perlita para decorar Les digo, es una perla plástica que la venden Ahora sí que en Parisina, en Modatera, en Fantasia, en Miguel Todas esas mercerías, por aquí al menos en México, ahí la venden También vamos a ocupar un pliego de papel de China Y también vamos a ocupar acetato El cabrón Ragan siempre va a reír amigos Pero bueno, vamos a ocupar acetato Este es un acetato, pues prácticamente es polar Lo venden en las papelerías Pero también encontramos este otro acetato que lo venden en los lugares donde venden plásticos Y eso ahí lo pueden ocupar, es acetato Igual este les digo, lo utilizan para la papelería Si no encuentran este grandote, pueden utilizar estos tamaño carta Creo que también hay unos tamaños físicos que yo no los conseguí Y bueno, eso sería todo Ah, y obvio, nuestros instrumentos de guerra Bueno, vamos a comenzar ahora sí a armarlo Para eso hay que hacer un conito con nuestro acetato Ya sea que si ustedes quieren su cono chiquito Vamos a ocupar el tamaño carta Entonces simplemente vemos cuánto, cómo es lo que queremos que mida nuestro cono Lo hacemos como ahora sí, prácticamente como un conito Y entonces vamos a pegarle con un poquito de cinta Igual, la cinta tiene que ser transparente para que no se note amigos Entonces pegamos Igual si quieres, acérchate camarita Y vamos a pegarle un poquito de cinta Entonces le colocamos cintita La que sea necesaria para que no se nos vaya a abrir nuestro conito Le digo, si ustedes van a hacer un conito chiquito Pues con ese tamaño carta está bien O sea, si se lo van a dar a las niñas Y no ocupan tantos dulces Prácticamente con un conito de estos lo pueden hacer Ahora simplemente con nuestras tijeras lo vamos a redondear Es decir, si se pueden ver Tiene el piquito este Entonces hay que quitarlo Hay que cortar girando Giramos, 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 giramos Hasta que tengamos así ya nuestro conito Entonces este sería un pinito prácticamente chiquito Ustedes van a elegir si lo quieren hacer de ese tamaño O si lo quieren hacer un poco más grande Les digo, igual pueden utilizar este otro acetato Pueden cortar un poquito Ya sea del tamaño que ustedes gustan Este es un poco más rígido Pero también lo venden de diferentes Ahora sí que, ¿cómo se puede llamar? Este, grosores Este es uno pues un poquito más ancho Pero igual este va a quedar un poquito pues más grande Entonces ustedes tienen que elegir de qué tamaño quieren su cono Ya que lo tienen ahí, igual con la de cinta Vamos a empezar a pegarlo Entonces lo pegamos Le colocamos cinta Igual le ponen toda la cinta que sea necesaria Si tiene que ser transparente amigos Porque si no, obvio que se les va a notar Si le ponen cinta canela pues ahí se va a ver el pedazo de café Entonces ustedes eligen de qué tamaño quieren su arbolito Igual, por ejemplo, si lo van a ocupar para un intercambio Y son, no sé, cien pesos de dulces o lo que ustedes quieran Igual pues el cono tiene que ser un poco más grande Ustedes ya eligen si quieren el chiquito o el otro más grande Porque incluso este pueden hacer uno más grande con el mismo acetato Porque eso lo venden por metros Y lo pueden meter, no sé, hasta papitas Así como lo hicimos con el ramo, le pueden meter también todo eso Pero en esta ocasión pues tengo estos dulces Que yo creo que nos va a ayudar Vamos a ver si caben con estos dulces Voy a ver cuál ocupo Entonces simplemente vamos a intentar introducir todos los dulces Poniéndolos más chiquitos hasta abajo amigos Para que no se les vaya a regresar Entonces vamos colocando todos estos dulces Igual los vamos acomodando para que las Ahora sí que envolturas se vean por enfrente Le vamos colocando también variados Entonces ahí tengo esta monedita Que es de chocolate Tengo otra por acá verde Y el chiste que es Vamos a ir acomodando para que queden frenteados los dulces Entonces vamos colocando Igual es imposible que queden todos frenteados Pero vamos poniendo la mayoría Y seguimos colocando Igual por acá tengo este otro de Hershey Igual miren Como este en esta ocasión tenía un poquito más de dulces Pues yo creo que nos vamos a quedar con el más grande Pero igual les digo Si ustedes ocupan echarle menos dulces Pues hacen el chiquito Y sale muchísimo más económico Esta hojita me costó 4 pesos Entonces les digo En verdad sí son muy económicos Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a agarrar nuestro papel de china Igual dejen Coloco aquí mi conito Para que no se vaya a caer Y vamos a agarrar nuestro papel de china Y vamos a tomar Yo creo que nada más vamos a ocupar la mitad Entonces tomamos nuestro papel Del color que ustedes gusten En esta ocasión como Pues los tintos son verdes Pues yo le voy a poner la basecita verde Voy a agarrar mi papel de china Y voy a hacer unidito Entonces hacemos nuestro unidito Y ya que lo tenemos así Vamos a colocarlo aquí Como si fuera una tapadera Y vamos a cerrar Para que no se nos vayan a caer más los dulces Y ahora amigos Vamos a ir preparando un foamy En esta ocasión Ustedes lo pueden hacer foamy diamantado Lo que ustedes quieran Yo le voy a poner la basecita Como le voy a poner los detalles En foamy diamantado Voy a utilizar la basecita En foamy normal Déjenme ver si mi pistola ya está caliente Si la está un poquito caliente Entonces ahora Vamos a poner nuestro cono Y lo vamos a centrar Que tengamos margen de Ahora si que de nuestro Foamy Y vamos a empezar a colocarle silicón Alrededor de nuestro conito Hay que echarle bastantillo silicón Para que quede muy bien pegado Y hay que esperar a que seque muy bien Entonces vamos colocando silicón alrededor Entonces seguimos Y así nos vamos a ir por todo nuestro borde amigos Ahí si le tienen que trajerar en el silicón Igual este detalle ahorita lo vamos a tapar Pero entonces Ahí también hay que presionar un poquito hacia abajo Para que no vaya a ser que nuestro cono Si no nos quedó totalmente derecho Pues no nos baile Y así nos vamos colocándole silicón alrededor Para sellar bien nuestro Nuestro arreglo Bueno seguimos colocando Y vamos a esperar a que seque Entonces seguimos colocando Y hay que esperar a que seque un poquito Mientras se nos está secando nuestro pinito Para que no se nos vaya a desfondar Vamos a agarrar Vamos a empezar a cortar esferitas para nuestro árbol Amigos ya sea que ustedes las corten a mano Que sean esferitas literal O recuerden que tenemos estas cortadoras En este caso tengo esta de circulito O tengo esta de estrellitas A mi se me ocurrió cortar estrellitas para hacerlo Porque me encantan las estrellitas Entonces les digo Esta es de la marca Pascua Que Pascua no me patrocina Pero espero que me patrocines Pascua Entonces es muy fácil Porque miren En verdad pueden cortar el montón de estrellas Y sin necesidad Mira ahí tenemos 5 Entonces Yo estoy utilizando todos los retazos que tengo de foamy Entonces pues voy a Voy a estar cortando para las decoraciones Igual les digo Si ustedes le quieren poner piedritas O simplemente le quieren poner lentejolas de la grande Lo pueden poner Aquí siéntanse libres de decorar su arbolito Como ustedes más bien les plazcan Pero igual les digo En esta ocasión pues yo tengo estas Igual porque por ejemplo También encontramos este tipo como de piedritas Son piedritas de plástica Son realmente económicas Y también las pueden ahora sí que forrar Ya sea que lo utilicen Para lo que O sea depende para qué lo quieran No sé si van a hacer un intercambio en su trabajo O en su escuela No sé si en algunos lados ya estén en la escuela Pues lo pueden utilizar para Pues para eso Ya sea que lo llenen de los dulces preferidos O de un solo tipo Le pueden llenar quises, chocolate Lo que ustedes quieran Entonces vamos a cortar así el montón de estrellitas Para que sean nuestras ¿Cómo se llaman? Nuestras esferitas de nuestro árbol Y aquí tengo estas amarillas Tengo estas naranjas Igual ya me desalenté cortando Para que este video no dure tanto Porque recuerden que los videos de los miércoles rondón Son un poco más Más cortitos Entonces ahí tenemos ya Todas las que le vamos a poner a nuestro bolito Y vamos a checar Miren en este caso Ahí está ya nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro arbolito Ahí donde dejé las tijeras Acá andan Y vamos a empezar a recortar un círculo Nos vamos a ir recortándole un Un círculo alrededor de nuestro cono Igual esto lo pueden marcar antes y cortarlo O simplemente lo recortan así Igual Si van a hacer bastantes Pues les recomiendo que compren El pliego grande de foamy Pues ahí les va a salir un montón Entonces vamos recortando Y ahí tenemos ya nuestro círculo Perfeccionamos un poquito Cortamos Y ahí lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer Para tapar este lado De la Que tenemos el silicón Vamos a volverle a colocar silicón Pero un poquito No cerca de donde le colocamos el otro Porque si no se nos va a pasar lo mismo Se nos va a desfondar Y vamos a ir colocando Este tipo de perlitas Les digo Este tipo de perlitas Realmente es muy económico Y la verdad Luce Al menos aquí por el centro de Guadalajara Hay una mercería Donde las conseguimos Súper baratas Pero pues a todos mis amigos Que son de Guadalajara Ahí por el mercado Corona No me acuerdo como se llama la mercería Pero ahí casi enfrente Está una mercería Y a veces encontramos El rollo de perlitas En 10 En 20 pesos Dependiendo del tamaño de la bolita Y amigos Pues es una súper ventaja Porque les da muchísima vida A las piñatas Y pues también Para todos los amigos Que hacen manualidades Pues también les sirve un montón Ya que les dimos la vuelta Amigos Vamos a empezar a girar Entonces Giramos un poquito Y colocamos Un poquito de silicona Amigos Solamente un poquito Para que no se nos vaya a manchar Tanto nuestro Nuestro pinito Y nos vamos a ir girando Giramos No es necesario Que le pongan Alrededor De todo nuestro Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro pino Porque si De todas las perlitas Porque si no Se va O se va a manchar Entonces Colocamos solamente Por ejemplo Una perlita Y le seguimos girando Donde veamos Que le haga falta Nuestro silicón Lo apoyamos Con una perlita Y esperamos A que seque un poquito Igual Que no esté Tan, 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 tan Caliente su pistola Porque si no Les va a fundir El acetato Porque pues es plástico Y con el calor Si se llega a derretir Y les digo Esta pistola Pues casi no No calienta mucho Mucho Igual he visto Unas que hay de doble Temperatura Entonces pues también Les puede servir Y así nos vamos Rellenando Todo nuestro pinito Y nos vamos colocándole Y giramos Hasta que lleguemos A la punta Recortamos Y ahora simplemente Vamos a girarle Y vamos a colocarle Una gotita de silicona Aquí Y vamos a bajar La perlita Para que no se nos vaya a creer Y ahí está Ahora si gustan Si ven Donde vean Que tambalea Un poquito La perlita Por ejemplo Aquí Le colocamos Otra gotita Solamente Para asegurar Nuestro pinito Y que no se nos vaya a caer Y ahora Listo Ahora ya que lo tenemos así Vamos a hacer Una estrella Más grande Para acá Este Igual ustedes Pueden tener moldes Igual voy a intentar Dibujarlo aquí A ver si me sale Dejen el otro Pumor Entonces vamos a hacer Una estrella De cinco picos A mi me salen Solamente así Marcándolas Entonces Marcamos Más o menos Como Por así que Un molde Les digo Que soy Medio malo Dibujando Pero a la hora De cortar Pues más o menos Entonces Ya que tenemos Así nuestra estrella A mi Yo lo que hago Para que me salga Pues un poquito Más perfecta La estrella Vaya La doblo a la mitad Entonces La doblamos Y empezamos A recortarla Para que salga Perpendicular Nuestra estrella Y espero que Si me haya salido Amigos A ver Ya me salió Un poquito Perfecta Les digo Siempre hago Como Pues un boceto Y después La recorto Entonces Ya que la tenemos Así Vamos a recortar Dos estreñas Ah yo creo Que no me caben La voy a tener Que marcar aquí Igual Las marcamos Recuerden Siempre marcar Su fome diamantado Por atrás Porque aparte De que no marca Muy bien Por delante Se les va a manchar Todo Entonces Hay que marcar Dos exactamente Iguales Pero Las marcamos Y hay que recortarla Vamos a ocupar Dos Pero Igual ahorita Les muestro Como un truquillo Para que le salgan Las dos exactamente Iguales Porque igual Como nuestra estrella La marcamos Ahí más o menos Puede parecer Que está bien hecha Pero Un pico O otro Va a estar Un poquito Más grande Amigos Nunca quedan Tan perfectas Entonces Lo que a mi Me gusta hacer Es le coloco Otra vez Silicón Y la pongo Aquí volteada En el fome Que quede Opaco Con opaco Y el brilloso Con Va a quedar A las orillas Y de ahí Nos vamos recortando Nuestra estrella Entonces Ahí la recortamos Y vamos a tener Una estrella Pues ahora Si que de dos vistas Recortamos Y ahí la tenemos Igual Ahora la podemos Parar aquí Solamente Le colocamos Un poquito De silicón En la puntita Y la vamos A parar Igual Vemos cual es El lado Pues más bonito En este caso Yo creo que es Esto Y la paramos Y va a estar Nuestra estrellita Le soblamos Para que seque Un poquito Y ahí está Y ahora Nos vamos a ir Decorando Nuestro arbolito Les digo Como mejor Nos plazca En esta ocasión Pues yo le voy a Colocar estrellitas Va a ser Un árbol Muy estrellado Entonces Les vamos a ir Colocando Las estrellitas Esperando Amigos Que nuestras estrellitas No se traten De juntar Los mismos colores Traten de ponerle Variaditas Pues para que se vea Un poco más vivo Su arbolito Entonces Si ven que Se junta Una estrella De otro color O una esferita Pues inténtele Poner de otra Para que se vea Así Y así nos vamos a ir Alrededor de todo Nuestro arbolito Colocón azul Y así nos vamos a ir Con estos arbolitos Les digo que Esos arbolitos Se me ocurrieron El año pasado Y de hecho Esos fueron los que yo Di de bolo Pues con mi familia Con mis conocidos Con los que me ayudan También les di Estos bolitos Igual les digo Son realmente Muy baratos Cuanto nos puede costar El foaming Igual Comprando uno Les sale un montón O no Ya solamente Lo caro serían Los dulces Ya sea que ustedes Compren El suelto O de cual Ahora si que La lección es suya De cuanto quieren Que cueste Lo de adentro Igual puede reinar De cacahuates De colación Amigos Les digo Que yo soy Un señor Encerrado En el cuerpo De un muchacho Porque me encanta Y les digo Y les digo Que disfruto De estas fechas Aunque no disfruto Hacer tanto Estrellas Pues me encanta Me encanta Estar en estas fechas Y tener mi local Abierto Y las estrellas Afuera Y los tiendes Preguntando Los tiendes Regateando Ay amigos Eso me encanta Entonces Vamos a ir colocando Todas nuestras estrellitas Y ya casi Acabamos Amigos Prácticamente Ya va a estar listo Les digo Que ustedes Le pueden poner Lentejuelas Lo que ustedes Busten En verdad Ahora si Que la decoración Va a su criterio Como ustedes Mal de su clase Y Desalación Colocamos Y Oigan los tratillos Ahí andan Amigos Y Desalarlos Les dejan Igual amigos Si ustedes Llegaran A ser Un arbolito Más grande Pues Igual Le pueden Colocar Esferas Les digo Ahí Pueden Regalar Sus regalos Se pueden Meter Las blusas No se Imagino Si hacen Uno Más grande Y Amigos Pues Fíjense Este es El resultado De nuestro Punito En verdad Fue algo Súper Rápido De hacer En verdad Se pueden Poner Una tabla Y hacer Un montón Digo Ya sea Para Sus Y También Si es Es Importante Que Si no Se Han Suscrito Lo Hagan En El Botoncito Rojo Que Dice Suscribirse Y También Activando La Campanita Notificaciones Para que Youtube Les Avisando Cada que Seguimos Un Vídeo En Punto Amigos Estoy Editando El Vídeo Y Me Estoy Dando Cuenta Que No Llegué A Los 20 Minutos Y La Neta Si Quiero Monetizar Entonces Pues Ahí Les Un Minuto Y Medio De Caídas De Hachi Los Quiero ¡Ai! 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 Mi teléfono Ha levantado 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 Ha levantado Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono